Música Esta es la entrada y vamos a hacer la refrescuridad Muy bien ¿Vamos? Vamos Sí, mira, ¿se ve el templo desde aquí? Sí Bueno, ahora iremos para aquí Vamos a verlo Música 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 Bueno, pues estamos enfrente del templo de Apolo, es un pequeño templo con unas sencillas columnas dóricas, como podéis observar dentro de un ratito, en alguno de los santuarios sagrados de Chile. En la antigüedad, y quienes osaban tocar el altar, caray lo que les pasaban, eran arrojados al mar, desde el alcantilado que os hemos enseñado antes. Quiero decir que nosotros nos vamos a arriesgar, ¿verdad Jordi? A tocar el altar. Sí, que hace calor. Y así nos tiran al mar. Si nos tiran al agua. Pues venga, vamos. Vamos para adelante. Música Música Bueno, y después del descubrimiento que ha hecho Jordi, le decimos adiós al templo de Apolo. Pero antes, acabaremos con otra carta impresionante. Música 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 Aquí tenemos otros baños. Y sigue perfectamente. Música 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 Música